necesario, lo señalaban muy bien los amigos intendentes, era necesario porque tenemos un puente acá cerca pero va creciendo las barriadas, van creciendo las barriadas y a medida que las barriadas crecen se necesitan más puentes para cruzar los ríos. A mí me enseñó un arquitecto que es urbanista y me dijo mira gringo, el tema de los puentes es parecido a las puertas en los muros, vos tenés un muro, dice cuál es la manera de comunicarte de un lado y el otro, que no podés, a través de una puerta, a través de una puerta bueno, los puentes, sin que los ríos sean un muro, también son las puertas para comunicarse de un lado a otro y es lógico que hagan falta puentes y es lógico que cuando las ciudades crecen se necesiten más puentes por eso, bienvenido sea este hermoso puente que une Villa Nueva, Villa María, dos barriadas populares y que hacía mucha falta